Saludos Atómicos, soy Dani, librería de Atom Comics, y la semana pasada no hice vídeo. Fue por un motivo logístico, que es que los cómics llegaron un poquito tarde, debido a que un camión se perdió. Pero aquí estamos, en Fuencarral 134, ya sabéis, en Fernán González 14, con nuevos títulos. Ya estamos en orden. Voy con una selección de cositas que me han gustado y lo he recibido últimamente. La primera de todas, y esencial, la soledad del dibujante de Adrián Tomine. Tomine me flipa, me encantó en Intrusos, en Rubia de Verano y en otras obras. Y aquí tenemos una serie de circunstancias y vicitudes en primera persona que le han pasado a Tomine como dibujante, como autor y como persona. Una pintaza tremenda, seguro que lleno de humor, aunque quizá un poquito negro, pero que tiene muy muy buena pinta. Tomine edita Sapristi, la soledad del dibujante. La segunda cosita a destacar, que siempre me gusta destacar cosas que salgan un poquito de la normalidad, es estos mapas que han hecho, en aventuras literarias, en este caso es el Londres del Jacket Estripador. Y es poder ver, a través de un mapa, cómo era Londres el año 1888. Tenemos aquí una pequeña, como decir, pasacalles, ¿vale? Con selección de lugares, y que nos cuentan qué pasó en aquella, en esa calle, donde aparecieron, por ejemplo, en este caso las víctimas del Jacket Estripador. Pero incluye también un mapa, muy grande, muy muy chulo. A ver si soy capaz, bueno, de hecho incluye varios mapas, una, aquí lo vemos. Estoy peleando con ellos, un unboxing, un mapa súper chulo, con información y demás. Y si vais a Londres podéis descargaros, para no tener que llevar todo este follón, podéis descargaros a través de un código digital todo el contenido en vuestro móvil. Y The Whitechapel, y Jacket Estripador, a Batman, y Jacket Estripador, porque tenemos Batman, Gotham, a Luz de Gas. Uno de los mejores en los Wars, que son estas historias alternativas con personajes de DC, que se han publicado nunca. Esta vez lo hicieron un poquito más grande para celebrar el Batman Day. Y dibujado por Mike Miñola, que siempre es una gozada. Y además es una historia muy muy chula, sencilla, pero muy muy chula, edita FCC. Bueno, eso es todo, esperamos veros en las librerías como siempre pronto. Y esperemos que esta semana no tengamos problemas con la logística y con los camiones. Nos vemos, ya sabéis, en Comicalia.com, la tienda online, en las dos Atom. Atom Comics Bilbao, en Fuencarral 134. Y Atom Comics Goye, en Fernán González 14. Arrega Villa Prosperida. Arrega Villa. Elilitador 11. Elilitador. Arrega Villa. Arrega Villa. Arrega Villa.